Antes de ver este video te sugerimos que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así estarás al tanto de todo el contenido nuevo subido al canal. Mueren, Maru Dueñas, y, Claudio Rubio en accidente carretero. La madrugada de este sábado 11 de noviembre ocurrió un trágico accidente carretero que puso de luto al espectáculo en México. La actriz Maru Dueñas y el director Claudio Reyes Rubio, hijo de la actriz María Rubio, perdieron la vida en este lamentable suceso. De acuerdo a los primeros reportes, venían de Cuernavaca, donde habían estado grabando escenas de la telenovela, Me declaro culpable, a la altura de la localidad conocida como Tres Marías, se estrellaron contra un camión de los conocidos como Thornton. El percance fue entre una camioneta y un camión de basura, resultando seriamente afectado el vehículo blanco, en el cual viajaban Claudio Reyes Rubio y Maru Dueñas. La muerte de Maru Dueñas, quien actuó en programas como La Rosa de Guadalupe, fue confirmada por su primo Mario Machorro, quien compartió a través de redes sociales.